Esto no puede ser posible, que ustedes de toda la vida la tengan es para fatidiarme, a mí. Pero es para ver si tú estás haciendo tu trabajo, porque en casa durmiéndote ahí. Dios mío, gracias por este trabajo que tú me has dado, señor. Porque yo sé que por vía de este trabajo van a venir más trabajo todavía. Papá, pero tú, a pesar de que eres guachimán, ahora te estás volviendo loco. Porque te veo hablando solo, o fue que yo me equivoqué. No, no tanto eso, que él quiere más trabajo. Tú estás pasando trabajo en la vida, ¿cómo es que tú quieres más trabajo? La verdad es que uno no entiende la cosa. Qué pelagato de guachimán. Es una posición que nos la ofrecieron a todos. Y mira quién la vino a coger. Una pregunta. ¿Qué ustedes hacen aquí, si ya ustedes salieron de ese horario? Hicimos aquí, quisimos venir a ver el guachimán. Te voy a hacer un cuento de guachimán. Tú no sabes que el guachimán manda hacer el arroz, pero otros se lo come. No tanto eso, que el guachimán está en esto, matando moquitos. Y la mujer en esto, pero matando moquitos. ¿Están curando conmigo? No es que no estamos curando contigo, te estamos diciendo la verdad de las cosas. Tú sabes, el trabajo más grande lo pasa un guachimán, hermano. Suelte su en banda y póngase mejor a la recogida botella ahí adentro. Eso de que matando, qué sé yo, qué ustedes están queriendo decir. Que la mujer mía... ¿Qué tal le te diste cuenta? Porque tú lo sabes, mientras tú estás aquí, así, sentado ahí, esperando a ver si he hecho un sueñito. Ella ha echado varios sueñitos, pero con otro hombre. Miren, yo le voy a pedir un favor, váyanseme de aquí, hágame el favor. Ella ha hecho un sueñito, con un polvito. ¿Tú entiendes? Una cosita ahí. Ey, le voy a dar cinco minutos para que se me vaya. Y si, lo que, ¿por qué tú vas a hacer? ¿Tú crees que porque tú eres guachimán ya tú por eso coges fuerza? Pero es que, oye, ¿qué sucede? Es que aquí todos somos empleados de aquí. Tú no puedes venir el chano de la empresa. Claro que no. Por favor, váyanse. Nunca. Para no reportarlo con la jefa. Ay, mira. Tú y la jefa, con razón, Chivato y Lambón. Hablamos ahora guachimán. Guachi, hablamos ahorita. Llama a la mujer tuya, ven que está ahora. Mira, es guachimán, pero es un hombre serio. Oye, guachi, llama a la mujer tuya. Vaya, su hermano. Llama a la mujer. Guau, señor. ¿Y hasta cuánto yo voy a aguantar estas humillaciones de estos muchachos? Pero nada, tú sabrás lo que tú tienes para mí. Papá, pero la verdad es que uno tiene que ver ciertas cosas. Porque como este, coño, porque es un simple seguridad. Y él cree que tiene que echar uno para afuera. No tanto eso, sino, oye, lo que voy a hablar con la jefa, que es un chivato, a mí me da gana de que vayamos y le hagamos el día hoy. De que no lo dejemos tranquilo. Vamos a darle, donde más le duela. Vamos a darle ahí. Es que donde más le duela le están dando, pero a su esposa. Porque yo te voy a decir una cosa a ti. Tampoco no se puede quedar esto así. ¿Tú sabes qué podemos hacer? Podemos hacerlo incluso hasta que lo voten del trabajo. Porque él ya se cree la gran cosa. No tanto así, porque si no, después ¿con quién nos curamos? También es verdad. Vamos a darle lata hasta que él se canse. Cuando él se canse, que ya era para hacerle a uno, porque uno lo empuja a él con suerte, uno lo empuja con suerte y viene un chivarista y se lo lleva. No, 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 espérate, espérate, espérate. Tengo un plan, oye lo que vamos a hacer. Oye, ahora, pero ahora a mí, mitico, vamos a hacerlo. Vamos, ven. ¿Qué es lo que le pasa a los muchachos con aquellos? Déjame ver qué es lo que ellos van a hacer. Esto no puede ser posible. Que ustedes de toda la vida la tengan es para fatidiarme. Pero es para ver si tú estás haciendo tu trabajo, porque en casa durmiéndote ahí. Pero señores, yo lo que trabajo es aquí. Pero te voy a decir una cosa. Tú debes de agradecer. Te trajimos un compañero. Toma, para ti. Un alma. Ustedes me tienen cansado. A mí yo voy a tener que hablar con la jefa ya. ¿Es cansado o no? Que eso tú eres lo que eres. Es un guachis guachis. ¡Hey, la jefa! ¿Qué está pasando aquí? Nada aquí ayudándolo a él, porque lo vemos como medio flojo en su área. Estamos aquí supervisando de que él esté haciendo la cosa perfectamente, porque en verdad jefa, está un poco flojo el muchachos. Y yo soy ciega. ¿Cómo así jefa? ¿Cómo por ciega? ¿Qué pasó? Yo estoy en ese vehículo montado hace rato, porque estoy sacando unas cuentas de aquí del negocio y lo veo a ustedes molestándolo a él. ¿Molestándolo? No, no, no. ¿Lo hemos molestado en algún momento a él? Miren, no, no. No, jefa, usted está equivocado y escúcheme. ¿Nosotros no te estamos molestando? Nosotros no te estamos molestando. Nosotros no te estamos molestando. Nosotros no te estamos molestando. Eh, yo, suéltalo. Escúchame. Nosotros no te estamos molestando. Es ayudándolo, es ayudándolo, es acompañándolo para que no esté solo aquí. Ya yo, ya yo conozco sus modos operandum de ustedes, mis amores. Así que yo le voy a decir algo a ustedes. Dejen adelante. Él para ser el supervisor y ustedes. ¿Cómo fue jefa? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿El qué? Dale el chaleco a él. No, no, no. Dale el chaleco a él. No, 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 no. Pues yo estoy hablando. ¿Para qué me dé el chaleco a él? Esto tiene que ser una broma, jefa. Te voy a decir ahora. La jefa. Usted, cállate. A él. Jefa, no, jefa. Jefa. Hey, guachi. Hey, guachi. Usted ahora va a tomar el turno de la noche. Qué lindo. Si quiere tu trabajo, claro, porque si no se puede ir ahora mismo. Ay, gracias, jefa. Guachi. Es loco, felicidades. Y él que va a ser jefe, entonces. No, yo sí. Yo sí, yo como imposición. Cállese. Usted va a poder durar las dos primeras semanas y usted las otras que siguen. Y así se van a ir turnando. Guachi. ¿Por qué él va a ser el supervisor de ustedes? Ya usted sabe. No, 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 jefa. Aquí tiene que haber un error. No, no hay un error. Ahora, tiene otra opción. Puede irse en este mismo instante. No, no, yo me quedo, jefa. Yo necesito trabajo aquí. Ahí. Así van a aprender a no molestar a los demás sin estarse burlando de nadie. Muchas gracias, jefa. Que el señor no lo multiplique eso. Venga, vámonos. Deja a esa gente ahí. Por tanto. Guachi. Adiós, guachi, man. Por favor.